Un día en ramadán Empiezo el día yendo a rezar el primer rezo del Phajir Ahora voy saliendo antes de que salga el sol La idea de este vídeo es acercaros a saber qué es, lo que es el ramadán, en qué consiste, por qué se hace Todas las preguntas que me habéis ido haciendo por las redes sociales Así que disfrutad siempre, suscribiros, compartir, mucho apoyo, darle muchos me gustas Y si creo que os gusta ir haciendo muchísimo más Así que nada, disfrutad y ¡vamos allá! Solo llevo una ¿Cómo que puedes venir sin batería? ¿Por qué se ve como muy blanco? ¿Soy blanco? Hace tiempo que no veo la de esta ¡Yepa! Se ve bien, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? No, será porque te da el sol Mira, mira las vistas, tío Lo bueno es que este vídeo no le va a poner música Solo al principio le pondré algo de música Todo lo demás ¿Tú sabías que yo muchas veces hago vídeos y no aparezco? En los vlogs Te lo juro Porque como nadie me graba Entonces grabo yo solo, tío Mira, mira esto ¿Qué pasa? Porque cuando lo quieres hacer solo tienes que llevarlo el palo ese Tengo Y haces así Tengo ¿Qué pasa, chavales? Aquí en medio de la montaña Va a ser el primer... Bueno, uno de los primeros vlogs Porque en verdad ya tengo unos cuantos Así que si les gusta la idea ¿Vale? De los vlogs De lo que voy haciendo por la mañana La idea es empezar a hacerlo más esto O sea, salir por la mañana Y dar una vuelta A la naturaleza ¿Eh o no? Es muy una idea, tío Bueno Te lo juro La mejor idea, tío, es Sales Mira el sol De hecho hoy me he levantado Me he despertado antes que el sol Para que os hagáis una idea Para despertar Te lo juro, eh Me ha dormido hasta las 12 Y digo, a ver ¿Quién me va a acompañar a esta aventura? Esta nueva aventura Tenemos aquí Al C. Yusef Señor ¿Por qué hay que fallar a la rodada? Mr. Yusef Aquí no se falla Mr. Yusua Hazlo por aquí, ¿no? Sal de aquí Bajando Cuando acabes la bajada Corta Es el vero, chula Aunque desaparezca No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto todo está guay Eso sí, el río Está casi seco, eh ¡Fuuu! 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 ¿Qué te parece la idea? A ver, a ver Espera, espera Dirigir vídeo No se ve, ¿no? Sí que se ve Prohibido saltar, chavales Tener cuidado No vais a liar Qué raro, eh La forma Es más perfecta No se ve No se ve No se ve Es más fácil La parte De la parte No se ve No se ve El Compartir El Los El agua como baja 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 Se puede limpiar Se puede limpiar en exceso de azúcar Las grasas Y otros pensamientos negativos Por eso es importante Porque creas o no ayuda A tener más control a no gastarle el tiempo y tu energía en tonterías sino que gastarlas más en cosas que te van a ayudar y te van a hacer pues muchísimo mejor algo que es muy importante por ejemplo como tienes poca energía durante el día o la energía que tienes la idea es empezar a valorar mucho más tu energía empezar a gastarla más en cosas que te pueden hacer mejor vale en este caso como es dar una vuelta por la montaña vale de buena mañana hemos salido a las nueve y media o así más o menos así que es verdad que yo pues aprovecho porque normalmente como ya voy a rezar por ejemplo a las cinco bueno a las cinco me levanto para comer y a las seis normalmente pues más o menos salgo y voy tengo que ir a la mexica a rezar y gracias o no al volver ya son casi las siete y cuando vuelves cuando ves el sol ya y tal es muy complicado volver a dormir que es mejor irte a dormir cuando no tienes sueño cuando no estás cansado o aprovechar esa energía que aún tienes como reserva aprovecharla para hacer que en este caso este vídeo y poder ayudar a que más gente pues conozca lo que es en este caso el ramadán vale lo que es el ayuno intermitente que también se está conociendo mucho vas a combatir todas las enfermedades que normalmente las enfermedades más populares en este caso las que más se conocen son por exceso de que se de grasa exceso de comer más azúcar o azúcar añadido o grasa malas comida comer por comer no comer cuando tienes hambre sino que comer muchas veces se come porque estás estresado y necesitas como descargar tu estrés en algo vale y normalmente pues se tiende a hacer veces así que esto sería más o menos un resumen largo vale hemos seguido hablando de muchos puntos y yo me hago muy creativo cuando estoy por ejemplo en medio de la naturaleza y es algo que no suelo hacer realmente no lo suelo hacer mucho el salir por ejemplo a caminar de la naturaleza es uno de los problemas muy graves que no invertimos nuestro tiempo más o menos estar por ejemplo en la montaña yo que sé vas a un río en caso esto es un río y a la vez está la montaña quedas uno pues dos por uno y el salir de lo que es la ciudad de lo que es o el pueblo donde estés mucha gente yendo por todos los lados así que simplemente es esto vale ahora os voy a seguir mostrando más o menos un poco más vale de nuestra ruta la idea no es una ruta de cardio sino que es una ruta de más o menos de extraerte de dar lo que sueles hacer así que chavales estamos de vuelta para casa vuelta para casa ha salido el sol ya y todo a tope